Nosotros habíamos asumido un compromiso, yo lo ratifique hace unos días atrás, de mantener el ritmo de la obra pública y al mismo tiempo sostener el compromiso de la cláusula gatillo, porque entendemos que es justo para los trabajadores. Lógicamente que estas medidas que ha tomado el gobierno, no solo a Santa Fe, sino a todas las provincias, nos ponen un lugar muy difícil. Así que antes de pensar en cualquier alternativa, vamos a dar la pelea a nivel nacional, esperamos que la Corte tome una resolución rápida, porque estas medidas tributarias ya están operando, o sea que ya nos están quitando recursos día tras día, así que espero que la Corte tome una resolución rápida. Yo creo que lo que corresponde es que la Corte disponga o intime al gobierno nacional a suspender los decretos que ha sancionado, y el gobierno nacional tendría que convocar a los gobernadores y buscar un acuerdo. Nosotros no nos oponemos a las medidas que se han tomado, creemos que es bueno que se pueda aliviar la situación de los sectores medios, los sectores trabajadores, de los jubilados, con las medidas de disminución tributaria que ha planteado el gobierno, pero lo que queremos es que junto con eso también se analice cómo se va a compensar a las provincias por los recursos que se están perdiendo. ¿Qué le responde a Corral que dice que es una vergüenza la actitud de los gobernadores? Bueno, no sé a qué se refiere el intendente, pero... Habla de ir en contra de la quita del IVA de alimentos. Pero no es que no vamos en contra de la quita de IVA a los alimentos, lo que vamos en contra de que nos quitan recursos a las provincias, que son también los recursos del municipio. El intendente me pide más recursos porque tiene dificultades en la municipalidad y cómo quiere que lo resolvamos si la Nación nos quita 4.000 millones de pesos en los próximos cuatro meses.